Bienvenidos extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de la primera asesina en serie de México y lo vamos a hacer acompañados por los míticos leyendas legendarias que van a venir aquí a comentar el caso con nosotros, intrigados, acompañándonos en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajar las luces, subir el volumen y ahora sí, comenzamos. Guadalupe Martínez de Bejarano, la mujer verdugo. Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales que estaba deseando tener aquí en el canal y son los chicos de leyendas legendarias, así que os voy a dejar un momento para que os presentéis. ¿De qué onda? Nosotros somos leyendas legendarias desde México. Yo soy Lolo, yo soy José Antonio Badía y yo soy Mario del Borro Capistral. Muy bien. Y pues acá andamos en el norte de México, también contigo siguiendo ese camino del crimen real y estas cosas que nos obsesionan. Sí, muy bien. Pues nada, hoy he querido conveniente traer un caso del México del siglo XIX, de época, como le gusta a la gente de nuestro canal, y hablaremos de una asesina en serie conocida como la mujer verdugo o la temible Bejarano. Guadalupe Martínez de Bejarano. Dicen que es la primera asesina en serie de México. ¿Vosotros conocíais al personaje? ¿Habíais oído hablar de ella? Yo no, para nada. ¿Conocíais al chalequero? Sí, el chalequero que era el primer asesino serial, pero esa es la primera mujer asesina. Si no, no. Estoy sorprendido que no sabía de ella. Yo sí la había escuchado. Pero no me acordaba del apellido. Nomás sabía que era... Ahorita vamos a ver qué onda, pero si era una mala persona. Simpática no era. Eso os lo digo yo. Vale. No se conoce mucho de los primeros años de Guadalupe Martínez de Bejarano, Doña Lupe, como la llamaban. Guadalupe no procedía a una familia humilde, sino más bien de una clase alta, o media alta de la época, por lo que tendría cierto estatus social. O sea, que era española. Este no es apellido mexicano y... De jarano, no es mexicano. No, o... Esto pasó en México, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Aparte era de clase media alta en esos tiempos, entonces sí, probablemente era española. O tenía descendencia española también. Ajá, más bien. Claro, claro. Entonces la culpa es mía también. No, no. No, no, es del imperio. Tú no nacías. Nosotros no tenemos la culpa. Es verdad. Lo único que sabemos con certeza sobre ella es que en algún momento de su adultez se casó con un hombre llamado de apellido Bejarano, y con él tuvo al menos un hijo llamado Aurelio Bejarano Martínez. Doña Lupe enviudó prematuramente, y dicen que este hecho la marcaría profundamente, a partir del cual desataría su locura. O quizás simplemente fue una liberación para ella. Como ya no tengo esposo, ahora sí. Claro. Ya puedo hacer lo que quiera. Ahí no se sabe muy bien si es que estaba la mujer muy afectada, o es que se libró de lo que la retenía, ¿no? Y le dijeron, ya eres libre, amiga, sé tú. Haz lo que quieres. ¿Por qué no emprendes un negocio, no? ¿Por qué no haces algo diferente con tu vida ahí? Empezó a asesinar. Los crímenes de Doña Lupe tuvieron lugar a finales del siglo XIX en Ciudad de México. Eran metódicos y organizados, y tenía su propio sistema. La motivación era únicamente sádica y por placer sexual. Atraía a niñas y a jovencitas que procedían de familias muy humildes, ofreciéndoles trabajo como empleadas del hogar. ¿Como las poquianchis? Sí. ¿Como las poquianchis? Como las poquianchis, otras asesinas de acá, pero todavía en solitario. La diferencia es que las poquianchis lo hacían por dinero. Claro. Esta mujer está típico asesino de serial masculino, depredador, pero en mujer. O sea, que ya tenemos dos en México. La mata a viejitas y ahora a ella. Una vez estaban instaladas en su casa, revelaba sus verdaderas intenciones. Las esclavizaba y las sometía a torturas con claros tintes sexuales. Disfrutaba de hacerlas sentar desnudas sobre un brasero ardiente, lo que es conocido como la silla romana. También las colgaba de las muñecas, sin ropas, de una cuerda en el techo y las flagelaba, para finalmente dejarlas morir de inanición. No te pases. Imagínate las almorranas que sacas. Así es como se blichaban el ano en esos tiempos. Dime cinco nombres de pitufos, cinco marcas de cigarros. Qué dolor. Pero yo me he sentado, o sea, aquí hace mucho calor y de repente hay sillas metálicas que se quedan expuestas y creo que entiendo un poquito el dolor. O con el cinturón, ¿no? Con el cinto del carro que te quemas. No se sabe con certeza cuántas chicas fueron víctimas de la mujer verdugo, pero hubo entre dos y tres víctimas conocidas. Esto lo veremos ahora en detalle. Las cuales la situaban ya en la categoría de asesina en serie, al ser ya más de tres víctimas y probablemente hubieran más que, al ser familias humildes, pues no se conocían. El primer crimen conocido tuvo lugar el 17 de junio de 1878 y la víctima era Casimira Juárez, de 11 años. Casimira fue atraída a la casa de Doña Lupe con el pretexto de trabajar como empleada del hogar y estuvo meses bajo su yugo. La niña sufrió todas estas torturas que satisfacían a Doña Lupe hasta no poderlo soportar más. Y fue cuando terminó en el hospital de la Ciudad de México. Casimira no vio que venía un peligro. Casi, casi lo mira, pero... Casi lo vio. Eso ha sido demasiado malo. Perdón. Sí, ha sido demasiado malo. Tú nos invitaste, es tu culpa. Esto sí es tu culpa. No vio con claridad. Cálleme. Apenas le daba de comer y cuando lo hacía se trataba de comida en mal estado o desechos y sobras. Solo cuando la vida de Casimira pendió de un hilo, Doña Lupe mandó llamar a un doctor, pero éste al ver el pésimo estado de la niña ordenó que fuera llevada de inmediato al hospital. Allí Casimira seguía influenciada y aterrorizada por Doña Lupe y se negó a explicar lo que le había sucedido intentando evitar dar respuestas concretas. No, yo así estaba, yo la encontré así. Yo no sé quién es, o sea, ella nada más apareció de repente aquí. No, pero la niña es la que no quiso hablar, ¿no? La niña no quería decir que la había pasado. No quería hablar, o sea, estaba tan asustada que no quería hablar. Sí, yo creí que la señora es la que dijo eso. Sí, la señora estaba así, ¿no? Ella estaba así. Estaba lavando el baño y se cayó. Y la niña... Sí, sí, es cierto. Le dio inanición. Sí, me caí. Y los doctores poniendo las sanguijuelas, ¿no? Para revivirla. Pues gracias al trato amable de los médicos y enfermeras y la posibilidad de su inminente muerte que la niña se atrevió a revelar quién era la causante de todo su sufrimiento. Pero doña Lupe gozaba de una excelente reputación entre sus vecinos. La viuda de Bejarano se presentaba como una mujer caritativa que había decidido hacerse cargo de una niña pobre. Casimira. Pero la niña era rebelde, viciosa y maleducada. Según ella. A los 11 años. A los 11 años ya era rebelde y ya era todo. Claro, sí, o sea, ahora resulta que la niña tenía la culpa, ¿no? Andaba robándose los espejos de los carruajes y todo ese tipo de cosas. Andaba grafiteando con carbón las puertas, ¿no? Ajá, rayando caballos con una llave. Creo que tendría que haber puesto algo más en mi taza. No importaba lo mucho que doña Lupe intentara enderezar a la niña. Esta era desagradecida y holgazana y no cumplía con sus deberes y tareas y poseía una tendencia criminal. O al menos eso era lo que doña Lupe contaba. Pero su versión dejó de sostenerse cuando Casimira terminó en el hospital, repleta de golpes, de quemaduras y cortes, completamente desnutrida y enferma. Y pocos días tras su ingreso en el hospital, Casimira Juárez falleció. ¿Fue su primera víctima ahí entonces? Conocida. 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 Sí, pues digo, para el método que usó, como que no era su primera vez. No, no. Necesitaba práctica. Y aparte poco a poquito, ¿no? Estaba claro que escogía niñas que no fueran a levantar sospechas tras su desaparición, que no fuera muy llamativo. Pues igual que ahorita, ¿no? No ha cambiado justo los criminales. Saben perfectamente que esas personas la policía no va a buscar solución. Por desgracia, por desgracia. Bueno, doña Lupe le dijo a las autoridades que ella únicamente había acogido a la niña, la cual desobedecía todas sus órdenes y enseñanzas, y que era rebelde y malvada, y que por ello no había tenido más remedio que castigarla con azotes, ligaduras de pies y de manos, quemaduras y dejándolas días sin comer. Lo normal, de un castigo. Ah, bueno, sí. Porque claro, una mano dura, ¿no? La mano dura. A veces educaba a la gente antes. Sí, sí, por eso ahorita todo el mundo no aguanta nada. Antes sí te educaban bien. Sí, sí. Ahí todavía se mojaban la mano cuando te iban a cachetear, ¿no? Así, en alcohol, para que... La prensa porfiriana solía pintar a la clase baja como personas que frecuentemente llevaban a cabo actos de violencia, mantenían relaciones prohibidas, eran viciosos y cometían todo tipo de crímenes. Algunos criminalistas y autoridades encargados de impartir la justicia llegaban tan lejos como para afirmar que los pobres eran criminales natos. Sí, así es. De hecho, agarraron toda esta filosofía del... No, ¿cómo se llama el francés? ¿Te acuerdas el que estuvo en Lecumberri? Con frenología y todo eso. Y Porfirio, como le encantaba creerse francés, metieron eso a las cárceles, manicomios. Entonces, automáticamente, los pobres eran del clase criminal. Sí, era como que nacían con el crimen ya en las venas, según ellos. Ajá, se heredaba. Era un gen, ¿no? Sin embargo, esta señora de clase alta era un personaje muy apreciable. Claro, tenía sangre azul, tenía sangre noble, tenía... Apeído de español. Claro. Tenía dinero. Para empezar. Sí, naces con dinero y ya. Ya le hiciste. Fue por ello que nadie levantó una ceja cuando supieron que, irremediablemente, doña Lupe había tenido que recurrir a crueles torturas y castigos para domar a la niña. Pero el 17 de junio, cuando Casimira Juárez falleció, el comportamiento de doña Lupe se volvió inexcusable. La temible bejarano fue aprendida y condenada a 13 años en prisión por el asesinato de la pequeña Casimira, a la cual había acogido bajo falsos pretextos. No, más pregunta. Cuando dices cogido, es agarrar, ¿verdad? Acogió. Ajá. Es que en México tiene otro significado completamente. Vale. Pero dijo acogido. No lo pensé en el momento, pero sí, conozco el significado. Sí. Fue un error decirlo así. ¿Qué habrá sido lo que ya les hizo decir? No, ya te pasaste, doña Lupe. He dicho acogió. Acogió. Acogió, está bien. De acoger. Sí, acogió, sí. Sí, acogió. Ah, es que has entendido lo que has querido. Acogió la niña. Más bien, ¿no? Lo que hambre tiene. En sinónimos piensa. Nunca su rama se endereza. Se lo lleva la corriente. Bueno, pero todavía no hemos terminado con doña Lupe porque, bueno, en prisión tuvo que ser aislada por miedo a que otras presas la agredieran o terminaran con su vida. Y por su parte, contrario al comportamiento que mostraba en su propio hogar, doña Lupe se mostró complaciente, sumisa y humilde. Fue una reclusa modelo, hasta el punto de que se levantaron dudas sobre si realmente ella había sido culpable de un crimen tan atroz y si no se habían tergiversado o exagerado las pruebas. Bien mustia, ¿verdad? Sí. Haciéndose la que no hizo nada. Le aventé la piedra pero escondo la mano. Pero es que todo este caso me suena a lo de Bathory, que le inventaron todo a Bathory porque era una mujer con dinero, soltera y poder. Le inventaron torturas y casi igual que las amarraba del techo y las quemaba. Y quién sabe si este sea un caso parecido donde se la querían echar y le inventaron esto para quitarle a una mujer soltera con poder en esos tiempos. Querían quitarle sus terrenos y construir un óxono ahí, una farmacia de Navidad de Guadalajara. Algo así. Podría ser. Aquí en España tenemos a la vampira de Barcelona, que también es un caso parecido a este y últimamente se ha estado hablando mucho de si ha sido también algo inventado para perjudicarla a ella y que en realidad no sucedió. Pero claro, como estas cosas ya no se pueden demostrar, es difícil posicionarse entre lo más oficial y lo que probablemente pudo haber pasado, ¿no? Claro. Sí, cada vez que investigo más casos de mujeres asesinas, especialmente del pasado, muchas coinciden en esto. Como Madame LaLaurie es muy parecido. No era buena persona, pero no hizo lo que hizo. Le inventaron muchas cosas también porque era una mujer con dinero y poder. Y eso no era un no, 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 no. Estuvo ocho años en prisión, pero fue indultada gracias al buen comportamiento que había presentado y fue puesta en libertad en 1886, después de lo cual mantuvo una actitud discreta y se le perdió la pista durante algún tiempo. Solo podemos suponer que Doña Lupe siguió con sus terribles prácticas a lo largo de los años y que probablemente haya más casos desconocidos para el público, ya que en mayo de 1892, Aurelio Bejarano Martínez, su hijo, pidió permiso al hospital de San Andrés para llevar a una chica que estaba muy enferma. Ah, caray. Ok. Eso está sospechoso. Está sospechoso. Y es que el tiempo en prisión no había cambiado a Doña Lupe. Siguió trayendo a niñas huérfanas y pobres y torturándolas de las maneras más terribles. Usaba una cuerda mojada para golpearlas, las colgaba del techo, las quemaba con fósforos, las arrastraba por el suelo y las encerraba en el sótano, repleto de ratas e insectos. Después de realizar todos estos actos atroces, la viuda Bejarano se sentaba en una silla a observar el sufrimiento de las niñas, algo que parecía proporcionarle un gran placer. Entonces podemos asumir que estas niñas no tenían prestaciones, ¿verdad? No, no tenían prestaciones de ley. Ni vacaciones, ¿verdad? Creo que eso es correcto de asumir. Sí. Pero traían la playera bien puesta, eso sí. Sí, si les iba, de repente llegaba Doña Bejarano con una pizza, así, hoy vamos a trabajar horas extras. Cuando el hospital recibió a Cresencia Pineda, una niña de no más de 12 años, los médicos y enfermeras quedaron impresionados con el estado de la chica. Parecía una repetición de cómo se encontró a Casimira Juárez, solo unos años antes. Su cuerpo estaba lleno de quemaduras infectadas, cortes y laceraciones. Cresencia estaba tan débil que inevitablemente murió poco después de llegar al hospital. Creo que sí está raro, ya es mucha coincidencia. Sí, que tu propio hijo vaya y como que abogue por ti o mínimo te quiera tapar ahí algo. Sí, ese hijo sabe algo, está involucrado. Sí. En 1892, el titular fue diferente. El impresor de la Gaceta no se atrevió a ser más explícito en el titular, pues no sabía condensar tanta maldad en tan pocas palabras. Por lo que el voceador aquella mañana simplemente gritó, el crimen de la Bejarano. Sí, porque imagínate que estás ahí desayunando, apenas despertando y va pasando el periódico y empiezan a gritar todo lo que hizo. La quemó, la torturó, la colgó. Sí, no. A lo mejor el crimen de la Arfayat, con eso todo el mundo sabe. Quemó, la torturó, la alarma, ¿no? Sí. ¿Vosotros conocíais la Gaceta Callejera? ¿Es conocida allí? No, yo... No que yo sepa, tal vez ya no existe por los tiempos. Acá es más bien el que es de ese tipo, es así, alarma. Hay unas revistas periódicos amarillistas, que asumo que sea de parecer a este. No sé si todavía está en circulación, está en particular. Igual estamos bien lejos de la Ciudad de México, entonces... Sí, ahora te la mandan por Uber. Existen unos conocidos grabados de la época por parte del ilustrador José Guadalupe Posada, que ilustraron la noticia en los que la vida abejarano aparece golpeando a una pequeña víctima y en otra abandonándola, malherida y huyendo. Sobra decir que el crimen conmocionó a la sociedad de la época y no daban crédito ante aquellos terribles hechos sin sentido ni excusa. Pero ahí estaban con Don Porfirio, ¿no? O sea, bien a gusto. Y Don Porfirio haciendo sus cosas. Y no es que, ¿cómo es posible que esta señora haya hecho eso? Y Don Porfirio haciendo lo mismo, pero pues era por el bien del país. Era una cortina de humo, porque le iba a poner un segundo piso a las vías del ferrocarril. Del ferrocarril. Chiste local. Ya digo, no lo estoy pillando. Sí, yo creo que es un poco como lo de Lizzie Borden, ¿no? Que una chica así de clase alta no parecía en aquella época alguien que pudiera hacer algo así. Entonces supongo que al público le costaría un poco creerlo al principio. Sí, digo, sigue pasando, ¿no? Hubo el caso de este chavo que creo que se puso una borrachera, atropelló a alguien o algo así y lo dejaron ir, ¿qué por qué por su...? ¿En Estados Unidos? Dejan a Estados Unidos que por su crianza... Y su privilegio. Y su privilegio. Él no sabía las consecuencias de sus actos, entonces por eso no lo pueden encarcelar. Ah. Sigue pasando. Madre mía. Así. En un periódico de la época se publicó un corrido en su honor, algunas de cuyas estrofas decían Con una crueldad atroz, la terrible Bejarano ha cometido la infamia, el crimen más inhumano. Iracunda martiriza aquellas carnes tan tiernas, con terribles quemaduras en los brazos y en las piernas. Y a pesar de su maldad, es digna de compasión, por lo que debe sufrir encerrada en su prisión. Y allá entra, en la negra sombra de su oscuro calabozo, de la víctima inocente verá el espectro espantoso. Esta es mi canción favorita de Juan Gabriel, de hecho. Carnitas tiernas quemadas que igual. Son las piernas. Haces y corridos. Sí, está bien hardcore. Pero rima padre, ¿eh? Sí, como que sí le metieron un ingenio. Son las canciones que la estás escuchando así que yay, y luego te das cuenta que dice oh oh, como pump top kids. Sí, yo creo que en realidad da un poquito de miedo el final, sobre todo. Como diciendo que nos debería dar pena porque los fantasmas de sus víctimas la van a perseguir, ¿no? En el calabozo. Creo que es lo mínimo que se merece. Doña Lupe intentó culpar de los múltiples golpes, heridas y quemaduras de la niña a su propia torpeza a la hora de llevar ollas hirviendo o manejar instrumentos de cocina. Además dijo que la niña era propensa a caerse y hacerse daño ella sola. Ah, sí, la enfermedad de los 1800 pensabas a caerte. Y aparte, pues que no tenía barandal en la escalera y la niña se cae a cada rato. Culpando a la víctima, bueno manches. Desde tiempos inmemorables. Pero la autopsia reveló un terrible historial de torturas y malos tratos que había sufrido la niña. Y la viuda de Jarano tendría que pagar por estos crímenes. Porque además, su propio hijo, Aurelio, se presentó a las autoridades y acusó a su madre de ser la perpetradora de todas las torturas que habían sufrido las niñas. Hay otras fuentes que indican que son tres sus víctimas conocidas. Casimira Juárez, Crescencia Pineda y la hermana de esta, Guadalupe Pineda. La cual también habría sido asesinada o herida gravemente por la vida de Jarano. Pero no hay más datos sobre esta niña. Digo, primero por la época, segundo por el asunto del clasismo, de que estas personas ya eran prácticamente muertos vivientes. Y pues no va a haber registro de eso, pero su modo super handy era nada más estar agarrando niñas para que les sirvieran y ella estarlas esclavizando prácticamente. Varias, ¿no? Otra vez agarraba niñas y nada más era horrible persona y se enojaba y las golpeaba hasta que se le morían. No tanto asesino en serie, sino pésima persona. ¿Asesino en serie por accidente? Por mala persona. Suena como una película donde se veía bien dicen de protagonistas. O sea, su intención no era matarlas, nomás las golpeaba. Ok. Podría ser. Abusaba de ellas por cualquier cosita y luego eventualmente... Se le moría. Se le moría. O sea, las veía como menos que personas. Pues sí, pero es una forma de matar así como que no me doy cuenta, ¿no? O sea... Sí, pero una posibilidad es que su necesidad no era matar. Como la de un asesino en serie. A veces era nomás abusiva y luego se le morían. Nomás estoy especulando, obviamente no hay manera de saberlo. Bueno, por lo que tengo entendido, ella disfrutaba viéndolo. Tenía unas tendencias que le hacían gozar de lo que veía. Parece que no solamente era por tratarlas mal, sino porque ella le gustaba. Gozaba de... Le gustaba de verlo. Una vez detuvieron a doña Guadalupe, Aurelio no se atrevió a pronunciar otra palabra en su presencia, ni siquiera entre las preguntas del juez o de la prensa. Pero su madre decidió darle la vuelta al asunto y acusarlo a él, pero no le creyeron. Doña Lupe declaró... Bien sé que esta acusación que sobre mí has lanzado hará que concluya mis días en prisión, pero nada diré respecto a tu falsedad. Te perdono. Los hombres me condenarán, pero Dios, que ve en el fondo de los corazones, tendrá en cuenta el sacrificio que hago de mi libertad para que tú te salves. Que él no tome en cuenta la galumnia que has lanzado sobre tu madre. ¿Quién sabe si tú fueses el que golpeó a Crescencia? Y ahora, mirando el cargo que puede resultarte, me achacas a mí tus obras. Y él se quedó con la casa y la fortuna. Nomás lo va a poner ahí en la mesa. Regresando a la primera hipótesis de mujer que la querían fregar. ¿Sería verdad? ¿Sería verdad que en realidad era el hijo? Pues, ¿quién sabe qué edad tenía el hijo cuando pasó lo de Clarisa? ¿No cómo? Crescencia. Crescencia. No lo dije. La edad del hijo no se sabe. La edad del hijo no se sabe, pero intuyó que ya era adulto. Sí, ya cuando lo agarraron la segunda vez, pues él fue la... Ahí sí, pero ahí pudo haber él golpeado a la otra, nomás para quitar a la mamá y quedarse con la casa, las patinetas y el microondas. En esos tiempos había un microondas y lo tenía ella. Y si metía aluminio, ¿no? Herraduras. Herraduras. Las autoridades no tardaron en descubrir sus antecedentes y el previo crimen, que parecía un calco de este, solo unos años antes. La detención de la viuda Bejarano fue recibida con un repudio público hacia la asesina. El pueblo estaba furioso y cuando el carruaje negro la sacó de su vivienda, había decenas de personas esperando para proferirle insultos, lanzarle escupitajos e incluso piedras al vehículo en el que viajaba la terrible Bejarano. A pesar de que había planes de lincharla antes de que llegara a la prisión, consiguieron evadir a los enfurecidos ciudadanos y doña Lupe llegó a la cárcel de Belén. Le he puesto un puesto de tacos gratis. Pongan un puesto de un policía encubierto vendiendo tacos gratis, se va toda la gente, ahora sí, sáquenla a la viejita, vámonos a la cárcel. Lo de los tacos funcionaría conmigo, ¿eh? Con todo, sí. Sí, honestamente creo que muchos queríamos así. Yo totalmente. No es por quedar bien con vosotros, pero mi comida preferida es la mexicana. Ah, gracias. Es que sí es muy buena. El veredicto del jurado fue unánime. Se declaró culpable del asesinato de Crescencia Pineda y a pesar de que el pueblo pedía pena de muerte, fue condenada a 10 años y 8 meses en prisión. Aurelio Bejarano fue condenado a 2 años en prisión por complicidad y su pasividad ante los crímenes de su madre. Hay que tener en cuenta que en esta época era un hecho insólito ver a una mujer asesina y más de clase media-alta, por lo que a la ley le resultaba bastante difícil ejecutarle una condena. Sí, justo lo que mencionábamos. Todavía ahorita es raro ver a una mujer asesina de ese tipo, que siempre se envenena, usar más su cerebro que su fuerza física. También son menos. Por bienes. Sí, mucho menos. Entonces está raro, ella es así como única. Si es que todo sucedió, como dicen, si es un espécimen mundialmente, está raro una mujer clase media, brutal, aparte. Claro, no se puede demostrar, pero en teoría sería la primera asesina en serie de México. En teoría. Hombre, habría antes, pero sería la primera más o menos documentada. Sí. Bueno, mexicana, porque hay una, el Azteca, ¿te acuerdas? Que mataba a sus amantes y luego hacía estatuitas de ellos. ¿También sí es cierto? No me acuerdo. Pero técnicamente sería la primera asesina en serie prehispánica. Eso suena interesante. Eso suena interesante. Ahí no te paso el nombre. Sí, sí, pásamelo. Guadalupe fue ingresada a la prisión de Belén y una vez más fue aislada por el peligro que le suponía para ella estar a merced del resto de reclusas. El odio hacia ella era tan unánime que hasta otras mujeres encarceladas por asesinato no podían concebir los terribles crímenes de la terrible Bejarano. Guadalupe Martínez de Bejarano falleció de causas naturales estando en prisión antes de haber cumplido por completo su condena. Los crímenes de Guadalupe Martínez dejaron una huella tan profunda en la sociedad porfiriana que su apellido fue utilizado para nombrar a las torturadoras de niñas como Antonia Ramírez a la que llamaron la nueva Bejarano y Tomás Salugo. Del nombre de la Bejarano ya casi nadie se acuerda, pero quedó en la historia una ronda infantil de la época pensada para mandar a los niños a la cama que decía Niño, sé malo, que viene la Bejarano. Niña, sé grosera, niña, que viene y te quema. ¿Habías escuchado esto alguna vez? No, no. Menos mal. Qué bueno. Siento que mis papás hicieron un buen trabajo por el hecho de que jamás escuché esa crianza respetuosa. No habríais podido dormir después de eso. Estaba el viejito, el costal, se decían, pero... Ajá, claro. El arenero, el coco, ¿no? Ajá, el coco. Pero la Bejarano, no, no, jamás. Ahora lo que me gusta es saber dónde estaba la casa de la Bejarano. Estaría chido ir al sótano. El sótano justo, ¿no? Ajá. Bueno, nada, chicos, esta es toda la historia. Me ha encantado compartirla con vosotros. Se me hace curioso cómo la prensa nomás quiere reciclar los apodos, ¿no? Digo, esta es la nueva Bejarano, así como cuando sale un futbolista. Bueno, este es el nuevo Messi, este es el nuevo Ronald. Está más fácil que inventar apodos. Ok. Yo digo que sí, a lo mejor en la prisión y a lo mejor en una de esas, como que sí, los guardias de vez en cuando se les olvidaba cerrar su celda. Espero. Más para que llegaran ahí de repente a... Porque, o sea, que una misma asesina diga, no, 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 o sea, yo maté a alguien, pero tú te pasaste. Ajá. Sí. Sí, pues que son niños. Sí. Es uno de los códigos que en la cárcel no... Repartían jabones y calcetas, ¿no? A las presas y lo dejaban abierta. Ay, no le puse el candado al de la Bejarano. Bueno, chicos, que ha sido un placer teneros aquí. Os recuerdo a todos que en el canal de Leyendas Legendarias, bueno, en la sección de Historias del Más Acá, tendremos la segunda parte de la colaboración en la que os hablaremos sobre el metal y el rock, su relación con el satanismo. ¡El feité! Así que no os lo podéis perder, es un temazo, eso hay que verlo. Y no olvidéis seguir a Leyendas Legendarias, os dejo sus redes en la descripción, que hacen un contenido totalmente increíble. Y nada, mil millones de gracias, chicos. Es un placer estar con vosotros. Habéis hecho el caso muchísimo más entretenido. Y nada, os lo agradezco enormemente, de verdad. Muchas gracias por la invitación, Estela. Es nuestra tendencia, como que tendemos a reírnos de las cosas para poder sobrellevarlas un poco. Así es. Porque sí, hay casos muy densos. Sí, muchos casos que manejamos son demasiado... como el de Almanza, el exorcismo de Almanza. Sí, 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 ese es muy fuerte, muy fuerte. Creo que tratar de reírte es la única forma de mantenerte cuerdo con estas situaciones. Y estamos muy contentos de que nos hayas invitado. Porque ya nos habíamos tardado en tener esta cosa. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Perdón por los malos chistes. Gracias, chicos. Bye, Estela. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue realmente Doña Lupe la asesina? ¿O Aurelio tuvo más que ver de lo que decía? Decídmelo en los comentarios. Y, por favor, quiero ver que le dais un saludón a los leyendas legendarias. Quiero ver comentarios ahí animándolos. Y quiero que le mostréis todo el cariño que tenemos los extraños y extrañas del canal. Así que tenéis toda la información de leyendas legendarias en la cajita de descripciones, todas sus redes, para que vayáis a seguirlos y a ver el magnífico contenido que crean. Y para que podáis estar atentos para la segunda parte que se va a estrenar la semana próxima en su canal. Va a ser una sección de historias del más acá en la que vamos a hablar de la relación entre el metal y el satanismo. No os lo podéis perder. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de La Orden del Dragón. África C, Alejandro Rebón Portillo, Akatisia, Yolani Olano y Johanna Steamrock. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas. ¿Seis nuevos o antiguos extraños del canal? Como siempre, me ha ayudado mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabéis que queréis que hagas más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!